Mirá, mirá, allá está mi peinador, mi coafer. Tremendo. Le quiero decir algo, se lo voy a presentar, Mauro, porque me dice... Me muero, me muero si me lo presentás a Mauro Callaza. Me lo dijo en el camarero. Me peinaba en un momento, me dejó un hopo así, le digo, Vichy. Me dice, que es tan chongo, está tan bueno, te das cuenta cuando él es macho. Así le, bueno, Vichy, dale, peiname, bancá un toque, me dice. Voy a... venga, venga un minuto. Acérquense, por favor. Venga un minuto, Vichy, por favor. Venga un minuto, Vichy. Se vino muy fachero, eh. Mirá qué lindo que está el Vichy. Bueno, está bien. No, tuvo un premito en los ojos, una operación que le hicieron en los ojos. Ah, ¿no lo peinaría? Sí. ¿Lo peinaría Mauro Callaza, Vichy, por favor? ¿Qué le peinaría? ¿Cómo lo peinaría, digo? Para arriba, para... Tóquenle el pelo a Gadeu, como fue bien. No, tiene buen look. ¿Qué? Tiene muy buen look. Pero, ¿qué me decían? Dígame lo que me decían el camarín. Muy bien, que se destaca con los otros bailarines. No se entiende. Y con los otros bailarines se destaca mucho. Se destaca mucho. No me decían, qué chongo es, se lo nota que es chongo, que es macho. Qué buen chongo, sí. No, es un chongazo. No, es un chongazo. ¿Y si un día lo podría peinar usted? Cuando quiera. ¿Qué le haría? No, sí, sí, me peina a mí, después viene él. Es que va al mundial, venía que viene. ¿Y estaría para ir un día a Glam, a esos lugares donde va usted? Sí, lo podemos llevar. ¿A PUTO, a todos esos lugares donde va usted? A Work, a... A Work, a todos esos lugares donde concurre usted en la noche. A Work, a estar invitado. ¿A usted le gustaría ir a... Pero usted está en pareja, no sé. Él va a Work, Glam y PUTO. No sé, no conozco qué son. Yo voy a la Viruta, a Salón Canin, a... A la Catedral del Tango. Yo voy a Milonga, no voy a... Va a Milonga. ¿A usted le gustaría bailarse una Milonga con él? No, no, paso, no. ¿No baila Milonga? Soy muy malo bailando Milonga. ¿Muy malo bailando Milonga? ¿Por qué no prueba con él bailarse una Milonga ahora? Por favor, Vichy, te lo pedimos. Bailate una Milonga, Vichy. Te baile algo, por favor. ¿Me muero si Vichy baila una Milonga? Sí, por favor. El país se muere. Soy zurdo. ¿Soy qué? Soy zurdo. ¿Y que los zurdos no bailan Milonga? No, él sabe, él te lleva. No, no, no. ¿Usted sabe cómo en los machos el hombre siempre lleva? Él lleva, él lleva. Él lo lleva, él te lleva. Pero, por favor, Vichy. Me tome algo primero. Señores, Vichy va a bailar una Milonga. Ponle una Milonga, una Milonga, por favor. ¡Bruelento! Mire, Vichy, por favor. Mirá. Ahí está, ahí está. ¿Sabes que se mueren? Va. ¡Me mueren! ¡No te quiero, Vichy! ¡Vamos, Vichy! ¡Vamos, Vichy! ¡Genial! ¡Impresionante! No hay dinero, soy malísimo.